Dubái, la verdad, nosotros la conocíamos como para venir de vacaciones, pero al vivir aquí conoces más sitios que no conoces cuando vienes como turista. Y es una ciudad increíble, cada rincón que te puedes encontrar, unas vistas increíbles, todo lleno de rascacielos, sobre todo en la noche. La noche en Dubái, tantas luces, es que es increíble. Hola, me llamo Juan Francisco Menacho. Yo soy Ana María Seguí y venimos de Palma de Mallorca y hemos venido aquí a Dubái a estudiar inglés. Ya conocíamos Dubái, pero siempre habíamos venido unos días solo de vacaciones y no sé, la oportunidad de poder venir aquí a estudiar, a vivir, conocer bien el país. La cultura y además una ciudad como Dubái, que es como el Disney World de los adultos, pues nos pareció súper atractivo. Y bueno, decidimos venir juntos ya que somos pareja y por eso tomamos la decisión y por el tiempo también, porque aquí en invierno hace una temperatura increíble. Realmente nosotros sacamos el visado de estudiante por separado y bueno, ya te digo que no tuvimos ningún problema porque todos nos lo preparó la agencia. Nosotros solo tuvimos que seguir varios pasos, darles todos los datos que nos pedían y ya está. Pues imagínate estudiar en una planta 36 con unas instalaciones recién estrenadas, porque lo estamos estrenando nosotros prácticamente. Muy accesible para nosotros porque vivimos cerca de aquí. Es fácil para nosotros ir y volver y la verdad es que una buena experiencia porque con los profesores y con todos los compañeros, todo genial. Nosotros decidimos ya directamente venir con alojamiento, ya buscamos un alojamiento desde España. Bueno, estuvimos con un Airbnb durante una semana y la semana que estuvimos aquí, que así sigue, realmente nos dedicamos a buscar más lo que es la vivienda donde hemos estado todos estos seis meses. Y fácil, bueno, no fue difícil, difícil, pero tuvimos que buscar. Es caro, no es barato. La verdad que tuvimos mucha suerte, hizo que estamos, está muy bien, está muy cerca de la escuela. Y luego cuando llegamos aquí a Dubai, sí que nos recibió Fabian, un chico de Colombia que estaba aquí trabajando con la agencia, con YouTube Project. Fue súper encantador con nosotros, pero súper bien porque nos dio un montón de consejos, nos ayudó a sacar la tarjeta de teléfono y además luego siempre ha estado en contacto con nosotros, cualquier cosa que hemos necesitado. De hecho, hoy en día es un buen amigo, muy contentos con el recibimiento. Aquí en el, cuando entras al colegio, te ponen dentro de un grupo de WhatsApp que constantemente, cada semana, van ofreciendo trabajos. Te ayudan también a hacer tu currículum, en el caso que no lo tengas o que lo tengas en otro idioma, te ayudan a hacerlo en inglés. Y dependiendo de tu carrera o de si no tienes estudios, dependiendo de a lo que tú te dediques, pues ellos te enseñan cómo buscar el trabajo correcto. Es verdad que puede parecer difícil en un principio, pero se puede conseguir trabajo. Como mujer, puedes ir vestida a tal cual, como estás acostumbrada en el tío, no te tienes que tapar, puedes vivir un tirante, yo voy por chaqueta porque en la escuela mientras es frío, eso sí, me traes chaqueta. El aire acondicionado aquí siempre está toble. Mejor si se viene en los meses de invierno, porque no hace tanto calor, porque ahora en verano sí que ya empieza a apretar, llegamos a los 50 grados. Y súper recomendable la ciudad, siempre tienes un montón de actividades por hacer y no se terminan nunca los planes aquí. Es una experiencia que hay que vivirla y luego la cantidad de personas que conoces aquí es súper interesante, gente con la mente súper abierta. Y ya te digo, es una experiencia única, una ciudad única en el mundo, porque al final lo que no veas en Dubái no lo ves en ningún sitio. Así que sí, sí, súper recomendable.